Comentario de Santo Tomás sobre el credo Artículo 3 Que fue concebido por obra del Espíritu Santo y nació de María Virgen El cristiano no sólo tiene que creer en el Hijo de Dios, como hemos dicho, sino que debe creer en su encarnación Y por eso San Juan, después de decir muchas cosas sutiles y arduas Inmediatamente nos habla de la encarnación del Verbo, cuando dice Y el Verbo se hizo carne, Juan 1, versículo 14 Y para que podamos captar algo de esto, aduciré dos ejemplos Es claro que no hay nada semejante al Hijo de Dios como el Verbo o Palabra concebido en nuestro interior, no pronunciado Más nadie conoce ese Verbo mientras está en el interior del hombre, a no ser quien lo concibe Sino que empieza a conocerse cuando se pronuncia Así el Verbo de Dios, mientras estaba en el corazón del Padre, no era conocido más que del Padre Pero revestido de la carne como nuestra palabra o Verbo de la voz Entonces comenzó a manifestarse y fue conocido Después de esto, fue visto en la tierra y conversó con los hombres Baruch, capítulo 3, versículo 38 Otro ejemplo Ejemplo es el siguiente Que aun que el Verbo o la Palabra pronunciado se conozca por el oído Sin embargo no se ve ni se toca Mas cuando se escribe en el papel, entonces se ve y se toca Así también el Verbo de Dios se hizo visible y tangible al ser como escrito en nuestra carne Y como el papel en el que está escrita la palabra del Rey se dice palabra del Rey Así el hombre al cual está unido el Verbo de Dios En una hipóstasis o persona se dice Hijo de Dios Isaías 8, 1 Dice, toma un libro grande y escribe en él con el estilete de hombre Y por eso los santos apóstoles dijeron que fue concebido por obra del Espíritu Santo y nació de María Virgen En lo cual ciertamente muchos erraron Por donde también los santos padres en otro símbolo en el concilio niseno Añadieron muchas cosas por las cuales ahora se destruyen muchos errores Pues Orígenes dijo que Cristo nació y vino al mundo para salvar también a los demonios Por donde afirmó que los demonios todos serían salvados al fin del mundo Pero está en contra de la Sagrada Escritura Pues en Mateo 25, versículo 41 se dice Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que está preparado para el diablo y sus ángeles Y por eso, para suprimir esto se añade Que por nosotros los hombres, no por los demonios Y por nuestra salvación En lo cual ciertamente aparece más el amor de Dios a nosotros Fotino afirmó que Cristo nació de la Santísima Virgen Más añadió que fue un mero hombre Quien viviendo virtuosamente Y haciendo la voluntad de Dios Mereció hacerse hijo de Dios Como también los otros santos Contra lo cual se dice en Juan 6, versículo 38 Bajé del cielo no para hacer mi voluntad Sino la voluntad del que me envió Es claro que no habría bajado Si no estuviese ahí Y si fuese un mero hombre No estaría en el cielo Y por eso, para rechazar esto Se añadió, descendió del cielo Manés dijo que Aunque el Hijo de Dios hubiese existido Siempre y hubiese bajado del cielo Sin embargo no tuvo una carne verdadera Sino aparente Mas esto es falso Pues no convenía que el doctor de la verdad Tuviera falsedad alguna Y por ello, como mostró tener verdadera carne Así la tuvo Por donde dijo en Lucas 24, versículo 39 Palpad y ved que el Espíritu no tiene carne y huesos Como veis que yo tengo Y para rechazar esto Añadieron los padres y se encarnó Ebion, quien fue del linaje judío Dijo que Cristo nació de la Santísima Virgen Pero por unión con varón y de semen viril Mas esto es falso Pues el ángel dijo Lo que hay en ella es del Espíritu Santo Mateo 1, versículo 20 Y por eso los santos padres Para rechazar esto Añadieron del Espíritu Santo Valentín, aunque confesó Que Cristo fue concebido Por obra del Espíritu Santo Defendió, sin embargo, que el Espíritu Santo Trajo un cuerpo celeste Y lo colocó en la Santísima Virgen Y ese fue el cuerpo de Cristo Por donde la Santísima Virgen No hizo otra cosa que ser su lugar Por ello dijo que tal cuerpo pasó Por la Santísima Virgen Como por un acueducto Mas esto es falso Ya que el ángel le dijo Lo santo que nacerá de ti Será llamado Hijo de Dios Lucas 1, 35 Y el apóstol en Gálatas 4, 4 Mas cuando llegó la plenitud de los tiempos Envió Dios a su Hijo Hecho de una mujer Y por eso añadieron Nacido de María, Virgen ¡Gracias! Un saludo